Aquí estamos, en territorio neutral, en plaza de Galicia, el pleno centro de la Coruña. Bueno, plaza de Galicia, esto no nos une a todos los pueblos. Vamos a ir a la de Vigo. Estoy convencido de que la gente va a dar la razón en el asunto de Coruña, así que estoy confiado. Vámonos pa' Vigo. No he visto fuerzas más parejas desde la toma de perejil. Bueno. Lo más cerca que vamos a estar de Vigo es a Plac. Ya te has sacado la charjeta, ¿vas has piseado el calor? Me extraño. Hay 20 grados, oye. Bueno, vamos a preguntar a la gente. Verano puro, venga, vamos allá. Les envidio el sol, porque aquí tenemos mucho menos sol que en Vigo. Saben comer mejor que nosotros. Yo creo que la única rivalidad que tenemos es con el fugo. Que eso sí que... Eso... Eso lo tenemos que conservar. Bueno, vamos a por este, a ver. Yo soy de Vigo, por ejemplo, y sé que... Un Vigo es en la plaza de Vigo. ¿Y qué estás haciendo aquí en Coruña? Estudia fotografía, que allí en Vigo se complica un poco más. En Vigo no se estudia. No, en Vigo se va de fiesta, ya. Cada uno se cree el mejor, pero yo lo que más creo desde luego es con el fútbol. ¿Cómo no me va a gustar Vigo? No te puedo opinar nada porque no he ido a Vigo. ¿Nunca fuiste a Vigo? No. No, no. ¿Y cuando no tienes pensado ir así en un futuro cercano? No. No sabes lo que te pierdes. Sí o qué. ¿Qué sé ustedes de dónde son? De Portugal. De Portugal, sí. Porto. Por ejemplo, usted como que siendo de Porto, ¿qué diría de los lisboetas? Va a ir para Londres. La primera vez en la Coruña. Habíamos ido más veces a Vigo. A Vigo fue, ¿no? Sí. ¿Y cuál les gusta más? Coruña. ¿Sí? Sí. Esto es una opinión neutral. ¿Por qué? Una opinión neutral. La belleza, sí. Sí. Y dos personas son más... No. Sí. No. Como te están dando una chosca a los Coruñeses... No te creas, ¿eh? Pese que iba a haber más rivalidad de aquí, realmente. Vamos a ampliar un poco el radio a toda la provincia. Vamos a la Plaza de Pontevedra. A la Plaza de Pontevedra. A ver qué encontramos aquí. Yo, por ejemplo, yo rivalidad ninguna. O sea, yo respeto a los equipos y todo eso. Así que... Ya lo llevo al fútbol, ¿eh? Claro, claro. ¿Tú conoces Vigo? Pobre... Nunca fui. Estoy sorprendido de tanto Coruñes que no ha estado en Vigo, ¿eh? Bueno, ¿y vosotros qué? ¿Y tampoco has estado en Vigo? No, no. A mí la rivalidad entre fútbol y eso no lo entiendo. Porque me parece una gilipollez. ¿De lo que hay en Vigo, qué te gustaría que Coruña tuviese? Las mujeres. Es que van, es coña, es coña. ¿Más cerrado es Vigo? Sí, yo creo que sí. ¿Pero la gente o la...? La gente, la gente, la gente. No me diga eso, señora. Ese de ahí es Vigués. Bueno, a mí me encanta. Pero la gente del sur somos más abiertas siempre. Galicia es Galicia. La gente del sur somos más abiertas. No. No. Nosotros somos muy abiertos. Los de la Coruña somos internacionales. He escuchado a personas acá que dicen algo de Vigo, lo relacionan con Portugal. Sí, he pasado por Vigo. ¿Y qué le parece? Una bonita ciudad. ¿Más que Coruña? No. Es como más... Es más pequeño, más... Más pequeño. Todo queda más cerca. Accesible. La gente tiene razones sólidas. Sí, que es más pequeño y todo está más cerca. Yo creo que ahora tira más Coruña, ¿eh? Eso dicen los datos. En este momento los datos dicen que más en la Coruña. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Lo que pasa es que la gran empresa de Coruña está en Artex. Bueno, la gran empresa de Vigo está en Balaidos, ¿no? En Vigo. Mucho más elegante que Vigo. Mucho... Es una ciudad... Top. Es una cuestión de elegancia. No, hombre, por supuesto. De elegancia. Sobre todo de elegancia. Que le acaban de decir a este chico que es de Vigo, que los de Vigo son gente poco elegante. Yo no sé si a usted le parece que él es poco elegante. A mí Vigo es una ciudad que me gusta mucho porque es una ciudad bonita, es una ciudad moderna. Tiene unos alrededores maravillosos. Pero no se moja sobre su elegancia, ¿no? Me acaban de decir que la gente de Vigo no somos... Pero es que la elegancia no es exterior. La elegancia no es lo que se lleva puesto. Es una cosa que emana del interior. Bueno, Carvalho, las vueltas que le he dado a la señora... Para evitar decir que eras un ortera, tío. Eh, pero ha dicho Vigo sí, ¿eh? Sí, sí, Vigo sí. Vigo siempre. Vigo mola. Vigo mola. Vigo mola. Pero yo también. También.